Soy un campesino Soy una persona muy correcta, digna y que nos representa donde sea y como sea y no le da sencillo y no le da vergüenza a los campesinos y siempre desde que salió la alcaldía nunca nos ha abandonado y está en todas, una persona de confianza y que mira al pueblo con un futuro para sacarlo adelante está pendiente del agua, que no se vaya a extraviar para ningún lado y que han hablado mal de él, pero las envidias son grandes, pero él no ha agachado la frente y nos ha demostrado que él nos quiere, quiere al pueblo y quiere salir adelante con todo el municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!